Escuchen esto. Hola que tal, te invito a que disfrutes mi nuevo tema Lamento de amor con el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor. Arnulfo Aguilar y esto es... My Salsa. ¿Cómo dice? Esta noche con usted es el gigante de los sonidos en México. Hola que tal, te invito a que disfrutes mi nuevo tema Lamento de amor con el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor. Arnulfo Aguilar y esto es... My Salsa. Hace tiempo que me agobia la tristeza Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de tu amor me hace... Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Vámonos a bailar este es lo nuevo de la música Salsa Ya llegó Paco el cremoso Ah no papá cremoso Y los cremositos del sabor La ruta 57 esta noche Con el gigante de los sonidos en México Así es que vámonos Recio Vámonos Ricky para el amigo Pingüi Oye siempre con Sonido Cóndor Desde la tilapa salsera Rock and roll Hola que tal, te invito a que disfrutes mi nuevo tema Lamento de amor con el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor Arnulfo Aguilar y esto es... My Salsa. ¿Cómo se llama? Hace tiempo que me agobia la tristeza El recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Esa noche con Sonido Cóndor Y no puedo yo vivir Para todo el barrio 45 de Santa María, Solotepec Esa noche... En las noches le pregunto a las estrellas Para toda la comunidad auditiva Si se acuerda Saluden a su papá Audimix Todos sus gríos Soluciones ¿Cómo se llama? Arranquida luz En plena oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? ¿Dónde te ha sido mujer? ¿Dónde te ha sido mujer? Podrás encontrar otro cariño como este, ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto más mi corazón Esa noche con ustedes, Sonido Cóndor, venga, es algo De tanto padecer Escúchala ¿Dónde te has sido mujer? Para la chiquilla y la banda del reclusorio norte Las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si te acuerdas de mi amor Acuerda de mi amor Cuando logro conseguir las soluciones Que una languida luz ¿Dónde te has sido mujer? ¿Dónde te has sido mujer? Disco nuevo Un futuro éxito, Maíz Salsa Lograrás encontrar otro cariño como este, ven, regresa por favor, ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto más mi corazón Esta noche con ustedes, ese gigante de la Argentina Saludo para el milagro de San Agustín, Chalma, México Parte de Lion Lala ¿Cómo se llama? La historia de amor Que me hace sufrir Se llama Lamento de Amor Me está matando Por la angustia de Ese es el gigante cóndor Lamento En vivo y a todo un sabor Que me hace sufrir Desde aquí, desde Noches las estrellas Me aconsejan que no Parle ese loco y la banda vagonera Toda la banda vagonera hoy Con mi compadre Pachas Y esa noche Que triste me siento Se llama Lamento de Amor Y mi comadre Lupita Esa para conceptos sonideros de parte De Iván con mi niño Manuel, te amo ¿Dónde te has sido mujer? La gente desde Tugia en Salsa La parte de Yankee Con Calvita ¿Cómo se llama? Esa noche con ustedes Sonido Cóndor Toda la banda La Tupilco Y los ciernos de Coquizanza Esa para el barrio Si se acuerda de mi amor Logro conseguir más soluciones Que una languida luz En la furia ¿Cómo se llama? ¿Dónde te has sido mujer? ¿Dónde te has sido mujer? Esa para toda la gente de Clama Guerrero Para el Moacua Aparte de sus carnales Yo como discos moris Club de la Tremenda Barça José, Andy, Patito, Oso, Chori De Tecla, Lito y El Cualitos Toda la banda de San Andresco y Scotitlan Tanto más mi corazón Para Kiki Rosa Para Mimis y la Unión de Briagos Con unidos en la Causa por México Gracias, eh Gracias por el apoyo Las noches le pregunto a las estrellas ¿Qué pasa para todos los barrios boys? Y así se acuerda de mi amor Hoy mañana y siempre Por los barrios boys Conseguir más soluciones Que una languida luz Para sonido changó Entre la oscuridad Santa Bárbara, California En la banda de los cremosos ¿Dónde te has sido mujer? Lograrás encontrar Otro Para Discos Bonis y Metro Vical Discos Boncho Ven, regresa por favor Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Para toda la onda sonidera Jopli Seven y Javi Todo la banda de San Andresco y Scotitlan Lamento de amor ¿Qué? Que me hace sufrir Sí La ausencia me está matando Por la angustia de estar desesperando Lamento de amor Ven Que me hace sufrir Y por las noches las estrellas Me aconsejan que no Aquí lo estoy viendo mi calimbo Para Toluquita la vega Las pequeñas hermosuras Anitta y Nay Mi amor Qué tristeza Para Caballito Víctor y el Chonene Los vatos sobres Ya llegó papá cremoso Y los cremositos barrio de Puerta Grande El famoso queso Toda la banda de Casita Que me hace sufrir Que me hace sufrir Lamento de amor Te olvido Que me hace sufrir Niña Vuelve ya Ven regresa por favor Maíz Salsa Maíz Salsa Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Yo de veras Inconfundible Inconfundible